El peluchito urbano, DJ Rubio metiendo mano, que loco Maldá si mami por amor no Esta noche contigo quiero asumar los coros Te he tirado por la ventana que esta noche yo te rojo Romance por un rato después nos vamos malgato Dale la puerta al corazón no me voy a enamorar Esta noche contigo quiero asumar los coros Te he tirado por la ventana que esta noche yo te rojo Romance por un rato después nos vamos malgato Dale la puerta al corazón no me voy a enamorar No la pares por la hora que paso a recogerte Frenamos en la discoteca porque voy a entretenerte Yo paro pensando en ti y el morbo se me sube La distancia no se para pero la maldad nos une Póndeme los labios rojos y arreglate bien el pelo Te te greño fácilmente si en mi brazo yo te enredo Y estamos en la discoteca con un flow a otro nivel Una mami de repita la gente no sabe ni que se Igual que muñequita porque da la para entre la fe Ahí entre la bonitada Ahí entre la bonitada Esta noche contigo quiero asumar los coros Te he tirado por la ventana que esta noche yo te rojo Romance por un rato después nos vamos malgato Dale la puerta al corazón no me voy a enamorar Esta noche contigo quiero asumar los coros Te he tirado por la ventana que esta noche yo te rojo Un romance por un rato después nos vamos malgato Trancale la puerta al corazón no me voy a enamorar Esta noche contigo quiero asumar los coros Te he tirado por la ventana que esta noche yo te rojo Te he tirado por la ventana que esta noche yo te rojo Te he tirado por la ventana que esta noche yo te rojo Te he tirado por la ventana que esta noche yo te rojo Te he tirado por la ventana que esta noche yo te rojo Te he tirado por la ventana que esta noche yo te rojo Te he tirado por la ventana que esta noche yo te rojo Te he tirado por la ventana que esta noche yo te rojo Te he tirado por la ventana que esta noche yo te rojo Te he tirado por la ventana que esta noche yo te rojo Te he tirado por la ventana que esta noche yo te rojo Te he tirado por la ventana que esta noche yo te rojo